Música Bueno, ahora estamos en el stand de High Groove me encuentro con Manuel Lugo, quien es el vicepresidente comercial de las Américas a quien me da mucho gusto saludar, ¿cómo estás? Muchas gracias, aquí, oportunamente, presencial de este año tan complicado Se extrañaba, ¿no? Mucho, la verdad Manuel, cuéntanos un poco de la historia de esta empresa me decías que ya tienen 15 años en México, es una empresa británica Así es, una empresa, High Groove se funda hace como 35 años en Inglaterra como productor de berries y seguimos produciendo berries en Inglaterra y ahorita ya hay producción también en otras partes del mundo en Sudáfrica, en Portugal y en China pero a raíz del negocio de berries es que pues empieza también a buscar la mejor manera de proteger las berries y de ahí se empezó a desarrollar pues estas protecciones propias y ya esto pues tendrá esta unidad de negocio ya unos 20, 25 años y pues así estamos en casi todo el mundo, ¿no? Entonces ofreciendo, pues básicamente protección con tecnología para que los productores pues puedan, ¿no? tener mejores resultados con sus productos Háblame de esta tecnología, ¿cuáles son los productos que ustedes para esta protección? Bueno, principalmente son túneles nosotros le llamamos túneles altos porque no es el tipo macro túnel que usa mucho la industria en México sino son más bien túneles más anchos, más altos que por un lado lo que permiten es pues tener pues más volumen de aire mejorar las condiciones dentro del túnel para que la planta esté más cómoda tiene además equipamiento para poder manejar un poquito mejor las condiciones internas de temperatura, de humedad pero adicionalmente pues por lo mismo son túneles mucho más resistentes entonces pues son estructuras más permanentes que tienen muy bajo costo de operación Ya nos hablabas de hecho ahorita con esto que nos mencionas de algunas ventajas pero bueno, de manera en general para los que necesitas en cuanto a los beneficios por su producto Bueno, eso, principalmente que es digo, por un lado un túnel mucho más resistente por lo cual no van a tener que estar no teniendo problemas cuando hay eventos de clima severos pero además por otro lado precisamente por sus características son túneles, son estructuras que le van a permitir al productor manejar mejor su cultivo y obtener mejores resultados mejores rendimientos, mejor calidad Perfecto, bueno, pues para la gente que se quiera acercar con ustedes ¿en dónde los puede contactar? Bueno, yo creo que lo mejor es a través de nuestra página heygrove.com ahí están los datos de contactos y pues con mucho gusto los atenderemos Perfecto, ya nada más por último Manuel cuéntanos la experiencia de esta edición que también ahorita lo platicábamos si es complicado, es un evento distinto a lo que hemos estado acostumbrados pero bueno, ¿cuál es la experiencia que te llevas? Pues mira, yo creo que sin duda por un lado contento de que pues por lo menos empiece a haber un poquito más de normalidad la verdad es que en esta industria sí, el trato humano es muy importante creo que todavía falta digo, esto es un primer esfuerzo digo, creo que además de que todos cumplimos con los protocolos pues creo que por lo menos empiece un poquito esto a mover y bueno, creo que al final de cuentas este evento siempre ha aportado mucho a la industria y pues ojalá y lo podamos retomar ¿no? ahora sí al 100% Muchas gracias A ustedes Ahí está Manuel Lugo Vicepresidente Comercial de las Américas HeyGroove Continuamos Gracias Gracias Gracias. Gracias.